Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos. Estamos en una nueva edición del diario de turismo, como siempre por aquí por Ecomedios AM1220, como de hace un año y medio aproximadamente. Bueno, programa 334, en el día más o menos 5 millones de la cuarentena realmente resulta un poquito insoportable el tema. Hay que seguir, hay que buscarle la vuelta a la cuestión, pero bueno, estamos aquí como siempre, como cada semana con información. Hoy vamos a tener noticias y reportajes relacionados con San Martín de los Andes, con la gente de Luz Azul, Lácteos. También vamos a estar hablando del grupo Posadas de México. Vamos a ir a Mendoza a conocer información sobre turismo en Maipú. Bueno, todo esto va a pasar en estos 52 minutos que vamos a tener de programa. Comenzamos de la siguiente manera. En el diario de turismo te contamos las noticias destacadas de la semana. Empezamos con las noticias destacadas de la semana, bueno, con una noticia que todavía no está confirmada, pero lo que comentaban en una conferencia de prensa, aparentemente se van a postergar por 60 días los vuelos que iban a empezar el primero de septiembre. Hace un tiempo pensábamos que era una fecha muy lejana. Hoy estamos a pocos días, a 19 días del primero de septiembre. Y bueno, ojalá pudiera llegar a ser que volvieran los vuelos nacionales e internacionales. Bueno, no sabemos cuándo va a ser esa fecha. La verdad que es muy difícil para la actividad de cabotaje, para la internacional, tanto para el emisivo como para el receptivo. Y bueno, también, como venimos hablando cada semana, está muy difícil todo lo relativo con la ley de ayuda a la actividad turística. Así que la verdad que estamos en un momento muy, pero muy complicado. El Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación habilitó una inscripción para el Fondo de Auxilio y Capacitación Turística, financiado parcialmente por el Banco Interamericano de Desarrollo, mediante el cual otorgará 2.600 millones con el objetivo de preservar las empresas y proteger los empleos del sector para poder llegar al momento en la normalización del turismo. Además, tiene como objetivo la capacitación de los trabajadores en temáticas como seguridad de higiene, accesibilidad turística y turismo responsable, además de género, que serán claves en la pospandemia. Se anuncia la reapertura oficial del Gran Palladium Invasai Spa & Resort, invitando a los viajeros a disfrutar de unas vacaciones inolvidables en lo que es la Reserva Natural de Invasai, frente al Mar de Costa de Ocoqueiros, en Praia do Forte, esto es en Brasil, para la reanudación de la operación. Palladium invirtió en un amplio protocolo de seguridad de higiene e implementó nuevos procedimientos tecnológicos como reservas en línea en restaurantes y actividades de entretenimiento y ocio, así como la implementación del check-in online con el objetivo de maximizar el distanciamiento social. 100 hoteles de Barceló Hotel Group en 16 países han obtenido el Traveler Choice, anteriormente denominado certificado de excelencia, reconocimiento recibido por la calidad de las opiniones de millones de usuarios de TripAdvisor en todo el mundo. Entre ellos, 6 hoteles han sido incluidos en The Best of the Best, exclusiva categoría que reconoce a los mejores hoteles entre los mejores por su excepcional servicio, calidad y satisfacción al cliente. Almundo retiró su oferta completa de vuelos del comparador de precios Turismo City para garantizar que los viajeros paguen menos por viajar, reforzando su compromiso con los argentinos de asegurar la mejor experiencia, el mejor precio en su sitio de almundo.com.ar. Vamos a la primera de las notas que tenemos en el programa de hoy. Vamos a estar hablando de un destino patagónico realmente fantástico como San Martín de los Andes. La escuchamos. Nos vamos para San Martín de los Andes, un lugar soñado con muy buena infraestructura. Vamos a estar contando un poco la actualidad del destino. Estamos con Alejandro Apagolasa, tu secretario de Turismo. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, Francisco. ¿Cómo vas? La verdad que, bueno, bien como vos dijiste. Acabo y disfrutando de un buen día. De sol, estás nublado, sin viento, un día ideal porque tenemos mucha nieve acá en la localidad, pero bueno, sin turistas por el momento, lo cual complica un poco la situación. Y hablando un poco de nieve, como hace varios años no tenían. Sí, hubo. Si bien nosotros en 2017 tuvimos una nevada muy, muy grande, muy temporal, que hizo bastante lío en toda la zona. Esa vuelta fueron tres días sin parar de novar, acumuló mucho y después ya paró y la temperatura levantó y no tuvimos mayores inconvenientes. Ahora no es que tengamos inconvenientes tampoco, no hubo de eso, pero lo que está pasando es que hubo dos semanas completas que estuvo nevando, con mucha nieve. El cerro está con una acumulación de nieve como no se ve históricamente también. Pero sí, hay muchos frentes fríos y se mantiene, aparentemente, el pronóstico. Y estaríamos, como decíamos, con unas condiciones de temporada, por lo menos de lo que es nieve, óptimas, si hubiésemos tenido turismo, ¿no? ¿Tuvieron la posibilidad de disfrutar los habitantes de San Martín de los Andes, del cerro Chapeco y de todas las suelas aledañas? Así es, el sábado primero de agosto, desde la provincia de Neuquén, un trabajo que venimos realizando en conjunto con todas las autoridades, se pudo habilitar la temporada, una temporada no obviamente, no es técnicamente o conceptualmente como las conocemos siempre, ¿no? Que puede venir gente de todo el mundo aquí a San Martín, sino como bien decías, una temporada para que por lo menos la gente de San Martín de los Andes y Junín de los Andes en una primera distancia pueda disfrutar de esta cantidad y calidad de nieve, la calidad de los servicios del cerro, y ir testeando a su vez los protocolos para poder ir ampliando mercados en cuanto podamos y ojalá podamos tener gente de todo el país próximamente, ¿no? Pero bueno, eso va a depender pura y exclusivamente de cómo se vaya desarrollando la pandemia y cómo vayan las autoridades agitando las zonas. Hemos hablado en este tiempo, hemos hecho alguna nota con vos y nos contabas que se ha trabajado más que se estuviera el destino abierto. Contanos un poquito cómo se vivió estos meses. Bueno, es un trabajo completamente distinto al que estamos acostumbrados a hacer. Nosotros planificamos siempre a futuro y con anticipación para poder tener la mayor cantidad de gente en San Martín de los Andes y prestar un servicio de la misma calidad o mejorado año a año. Y en este caso lo que estábamos haciendo es trabajar en adaptar los servicios para poder enmarcarlos a la calidad que ya siempre tenemos y que brindamos a la calidad de la gente. En este caso brindar una seguridad sanitaria también a todo aquel que nos venga a visitar. Por el caso que trabajamos en conjunto al gobierno de la provincia de Neuquén, junto al Ministerio de Turismo y todo el sector privado en el desarrollo de protocolos para hotelería, para gastronomía, los centros de esquí, agentes de viaje, bueno, en fin, todos los servicios turísticos, protocolos los cuales estamos brindando capacitaciones en conjunto al Ministerio de Turismo de la provincia. Se capacita tanto al personal estatal para el chequeo y la aplicación de los mismos como todo el personal y dueños de empresas, de hoteleras o prestadores de servicios de turismo para que estén todos al tanto y vayamos bajo la misma línea de trabajo. Y se ha generado también en este tiempo capacitaciones y trabajos conjuntos con tour operadores que tal vez no estaban con tanto desarrollo de paquetes dentro de la Patagonia, pero que en esta situación están trabajando codo a codo con ustedes para cuando se reabra la actividad. Así es, totalmente, y eso es muy bueno remarcarlo, las capacitaciones que normalmente viajábamos nosotros y las hacíamos in situ, ahora hay diferentes herramientas digitales y virtuales que hemos hecho en conjunto con el Cerro Chapérico, con Introtour, con Neuquén Tour, que es el ente de promoción turística de Neuquén, diferentes capacitaciones a aquellas agencias, primero a todas las agencias que hacíamos siempre normalmente, que venían el Producto Niego o el Producto Patagonia, pero también hay agencias que se han estado recombriendo de emisivos para hacer turismo interno. Continuamos, ¿no?, con capacitaciones a operadores, tanto argentinos como también de toda Latinoamérica. ¿Cómo vienen trabajando con los privados, que sabemos que es un destino turístico por naturaleza? Mucha gente, o la gran mayoría de los habitantes de San Martín de los Andes, dependen del turismo. ¿Cómo está la situación? Bueno, la situación económica no escapa a la realidad de cualquier destino turístico del país. Nosotros lo que tenemos, a diferencia de algunos otros destinos que quizás tienen una temporada un poco más larga o una temporada sola, única, como es el verano en la costa, nosotros ya veníamos trabajando hace mucho tiempo y teníamos turismo durante todo el año, lo que hacía que el empleo sea sostenido, no sea un empleo de temporada, sino que se habían transformado ya en empleos permanentes, y al estar ya más de cuatro meses, parate total de las actividades aquí, estamos realmente en una situación muy, muy compleja. Desde el minuto uno trabajamos con el sector privado. Desde el momento que se decidió, una semana antes que el presidente decretara la cuarentena, nosotros habíamos decidido ya cerrar la ciudad por seguridad, invitar a los turistas a retirarse de nuestra ciudad. Eso lo hicimos siempre en conjunto con el sector privado, con todos los entes que conforman el ENSATUR, que es nuestro ente de promoción turística. Ahora ya con casi cinco meses de cuarentena, la situación se está volviendo insostenible, porque lo que está en juego sobre todo acá es mantenimiento del empleo. En San Martín de los Andes, el 70% del empleo registrado depende prácticamente directamente de lo que es la actividad turística, que es nuestra actividad madre aquí. Y todo lo que derrama eso en el resto de la población, por supuesto. Así es, así es. Sabemos que la actividad turística, y esto no es algo nuevo lo que voy a decir, estamos al tanto de esto, que es la actividad económica mejor y más equitativamente redistribuye los ingresos directamente al poblador. Y en el trabajo que viene realizando el municipio, sabemos que hay un plan de reactivación turística, como vos decías hace un ratito, que trabajan con proyección. ¿Cómo lo están elaborando en este sentido? Bueno, ese plan se trabajó en el marco del Consejo Provincial de Turismo, que encabeza el Ministerio de Turismo de la provincia de Neuquén, el cual planteaba justamente ahora la apertura de servicios para locales, en este caso Junín y San Martín de los Andes. Próximamente va a ser microregiones, que incluyan a otras localidades también de la provincia de Neuquén. Y otro paso más, que va a ser el turismo entre las microregiones de la misma provincia. Obviamente, todas hasta el momento sin casos de COVID. Esto hasta tanto se encuentra alguna cura o vacuna definitiva, ¿no? Y luego ir abriendo gradualmente a otros mercados más lejanos, con diferentes opciones y ofertas, ¿no? Promociones para todos aquellos cuando se dé la opción que se pueda volver a viajar puedan elegir San Martín de los Andes. En referencia al tema conectividades, se va a tener que trabajar en este tiempo para retomar un poco la tarea que se venían haciendo años anteriores, porque San Martín de los Andes la conectividad es fundamental. Sí, nosotros tenemos, bueno, somos un pueblo de frontera, tenemos acceso a tres pasos internacionales aquí con la vecina Chile, la vecina República de Chile, pero también con todo el entramado rutero, se puede llegar a San Martín de los Andes sin ningún tipo de problemas. Pero en sí, al ser uno de los destinos que tenemos un marco natural increíble, así como tenemos esos factores a favor, también tenemos que estamos a 1.600 kilómetros en la capital del país, y lo cual necesitamos, y es para nosotros y el resto de los destinos de aquí, de la región, es indispensable contar con la conectividad aérea que nos acerque muchísimo más a los mercados objetivos que tenemos. Con respecto a conectividad y a transporte, ¿están trabajando intensamente en lo que es la terminal de buses con una mejora importante? Sí, lo que se está haciendo aquí en la terminal, bueno, se está mejorando todo el servicio, el edificio mismo de la terminal actual, pero en sí estamos ahora en un proceso licitatorio para la nueva terminal que se va a hacer un poco más a las afueras de San Martín de los Andes, se va a trasladar la terminal, se va a construir una terminal completamente nueva para la comodidad de todos los vecinos y todos los turistas que lleguen a visitarnos. Excelente. Alejandro, muchísimas gracias por estar aquí, en el diario de turismo, siempre muy amable con nosotros, y bueno, vamos a estar seguramente hablando en breve con la reactivación de la actividad turística, contando cada uno de los atractivos que tiene San Martín de los Andes. Bueno, Francisco, realmente muchas gracias a vos y a toda la radio por todo el trabajo que vienen realizando, por esta hermosa actividad que es el turismo y que ahora se encuentra en una etapa de parate total, una etapa que yo la he nombrado de recuperación, de renovación, para poder reinventarnos y, bueno, resurgir con todo el poder y con lo mejor que tiene el turismo que es acercar a las personas, ¿no? Lo que ahora tenemos prohibido, que es justamente sociabilizar, estamos con un distanciamiento social ya hace más de cinco meses, el turismo va a ser el encargado de volver a acomodar en su lugar las relaciones públicas para todos. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Alejandro Pabraza, Secretario de Turismo de San Martín de los Andes, contando la actualidad de este destino fantástico aquí en el diario de turismo. En Chevalier estamos implementando los más estrictos protocolos de seguridad e higiene. Cuando sea el momento, vamos a estar listos para que tu viaje sea seguro. Pronto volveremos a vivir Argentina con Chevalier. Un destino perfecto, una gastronomía excelente, un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles IberoStar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. IberoStar Hoteles and Resorts, aún mejor de lo que cuentan. Europa y el mundo en un solo lugar con Europa Mundo Vacaciones. Viajes organizados por el mundo. Elegí tu circuito en tu agencia de viajes más cercana. Nuevos circuitos por Cuba, Medio Oriente, Francia. Más de 1.200 viajes para elegir y viajar con Europa Mundo. Vamos a hablar de una marca que está teniendo un desarrollo y un crecimiento en este último tiempo realmente fantástico como Luz Azul, que lo estamos viendo todo el país y aquí en Ciudad de Buenos Aires una visibilidad realmente importante. Estamos con Gabriela Cassiana Abenac, una de sus titulares, a quien le agradecemos el contacto. Gabriela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Un gusto para nosotros conocer un poco de la historia de Luz Azul y este desarrollo que vienen teniendo en este último tiempo. Sí, bueno, la verdad que estamos súper contentos. No podemos decir la palabra que nos favoreció o que nos vino bien la cuarentena porque realmente es una situación terrible y horrible para todo el mundo, ¿no? Lo que está atravesando. La verdad que hay muchos comerciantes que se han tenido que reinventar por el tema este de la cuarentena. Y bueno, ha explotado la venta de franquicias porque encontramos un modelo de negocios muy favorable, con una muy buena relación precio-calidad, con productos directos de fábrica. Y bueno, en este momento te cuento que estoy en La Rioja. Inauguramos el fiscal número 38 de la cadena y para contarte un poquito, esta gente tenía salones de vento. Tiene cuatro o cinco salones de vento. Imagínate, pobre gente, meses que está parado. Entonces se reinventa y se encuentra en Luz Azul una buena opción de armar un negocio rápido, con todo el conocimiento y con todo lo que le damos a través de la franquicia. Y así nosotros, de acá me voy para San Juan, que también es un par de amigos que quieren reinventar sus negocios y están abriendo una franquicia. Hoy estamos inaugurando en Concepción, Tucumán. El viernes estamos inaugurando en el barrio porteño de Barrio Norte. Y el lunes que viene inauguramos un congreso. Y imagínate en semejante momento esta satisfacción de poder abrir tantos locales al mismo tiempo. El de Barrio Norte, Santa Fe, 2290. El de Congreso, Rivadavia, 2340. Lo que vos comentabas recién de San Juan, la inauguración va a ser el 18 de agosto. El 18 de agosto inauguramos en San Juan. Bueno, yo creo que Luz Azul es una barbaridad. La verdad es que estamos todo el equipo a full trabajando. Pero viste cuando son ese dolor de panza lindo, de crecimiento, de ese lío que son los que nos gustan a todos, de generar trabajo, bueno, de buena onda. La verdad tenemos un equipo fantástico. Nosotros es apenas hace 8 años que tomamos la empresa Luz Azul, en la ciudad de Azul. Es totalmente devastada. Bueno, como todo en la vida, con buena onda, con energía, con mucho sacrificio, con ideas, con ideas nuevas. Tratar siempre de diferenciarse, hacer cosas diferentes. Entonces, bueno, se puede. Y hoy Luz Azul es una empresa, casi te diría, de primer nivel en la Argentina, que hace un par de años estaba a punto de cerrar. ¿Pasa un poco por la calidad del producto y también por el hecho de ir al consumidor final, evitando un poco la intermediación? Sí, mira, yo creo que la clave fueron, primero, lograr una muy buena relación precio-calidad. ¿Cómo vas a decir, que Gaby, Luz Azul es el queso más barato de la Argentina? No, Luz Azul es lo que vas a poder encontrar en Luz Azul, es la mejor relación precio-calidad. Es un queso de primer nivel, riquísimo, ganamos cantidad de premios en todos los concursos. Al, como vos decís, evitar intermediarios, llegamos directamente al público, llega un precio súper competitivo. Esto es lo bueno, eso es lo que hemos logrado. Y no solo con Luz Azul, sino también esta alianza, la generamos con otras empresas como Fox, que Fox nos atiende directamente de fábrica, o sea que también sacamos vendedores. Bueno, el único gasto que tenemos en el medio es la logística, que hoy no es menú, imagínate llegar a todos los puntos del país, pero bueno, vamos directo al consumidor final. En los fiambres Fox, en Tapamanía, que es una línea de tapas de ganada, panificados y pastas. Después tenemos unos jugos muy buenos, pura fruta de la Patagonia. Molanes, que es toda una línea de encurtidos, aceitunas. Bueno, fíjate, cuatro o cinco marcas que nos unimos. Armamos locales lindos, bien presentados. Vos entras a un Luz Azul, te dan ganas de comprarse todo, porque está todo tan impecable, tan prolijito, y bueno, y acortando la brecha de intermediarios, logramos este éxito de la marca. También la idea, muy interesante, de generar picadas de distintos tamaños, y lo tenés todo en un solo lugar. Todo en un solo lugar, tenés cantidad de picadas de distintos tamaños. Bueno, después trabajamos mucho todos los que son promos. Todos los meses tenemos alguna oferta. Mira lo que hacemos. El franquiciado pone el 10%, el proveedor pone el 10%, y sacamos todos los meses fantásticas promociones con 20% de descuento. No, ni siquiera o no, es mucho. Es mucho porque baja el 20% hoy en día del precio, y bueno, estamos de todo tipo, pizzas listas, como voy a decir, picadas. Ahora trajimos una línea fantástica de todas, de salchichas ahumadas, con la empresa Frioli. Bueno, la verdad que en Luz Azul vas a encontrar todo eso rico que querés comer, viste eso, que te tienta eso, que como vos decís, que te dan ganas de juntarte. Bueno, en Luz Azul vas a encontrar todas las opciones. Ahora, hablando un poco del tema de promociones que vos decías recién, con más de media horma, martes de jubilados, para el tema del Día del Niño con los Peques se divierten, la nueva leche, siempre están buscando alternativas para ofrecer buenos productos de calidad, pero también ayudar en este momento tan difícil. Sí, sí, todos los meses hay cantidad de promociones. Ahora, en este momento, como decís, tenemos la promo Peques, un juguito de 200 mililitros de pura fruta, un alfajor Luz Azul, y un pote de dulce de leche de 400 gramos por solo 149 pesos. Después tenés una ruleta, donde los chicos también, durante todo el mes van a tirar la ruleta, y van a obtener cuentos en distintos productos. Entonces, siempre estamos tratando de, como vos decís, acercarnos a las necesidades de nuestros clientes, con ofertas increíbles todos los meses. También ustedes trabajan mucho en lo que es marcas de economías regionales, y eso también tiene un valor agregado, el crecimiento de las distintas ciudades cercanas a Azul. Sí, vos sabés que nosotros Luz Azul no tiene toda la línea de queso, entonces lo que hacemos, como vos decís, le compramos a todas pymes, una fabriquita chiquitita en Rauch que nos hace el queso ahumado, después compramos el Roquefort o otra fábrica, hay una fabriquita chiquita que le compramos el queso oveja. Lo que hacemos es tratar de llegar directo al público todas estas fábricas, ayudando a nuestras economías regionales, que a veces la gente tiene como que en la cabeza que el único producto bueno es de las primeras marcas, empresas grandes, y están equivocados, hay un montón de fábricas muy chicas que nos hemos podido tecnificar, logramos un producto excelente. Esto es una unión de proveedores, de empresas, y no sabés la familia hermosa que hemos logrado con todos los franquiciados que tenemos en Tucumán, en San Luis, en Neuquén, Santa Rosa La Pampa, en Concordia Entre Ríos, estamos todos unidos por el mismo objetivo que es seguir desarrollando esta marca y llevando un luz azul a cada rincón del país. Con el tema de las franquicias, se ha generado esto de varias inauguraciones en la semana. Eso también habla que las condiciones que le incluyen al franquiciante son realmente atractivas. Y por otro lado, ¿pensás que en esta situación económica donde mucha gente lamentablemente se va a quedar sin empleo y va a tener una indemnización? Ojalá que así sea. ¿Puede hacer la posibilidad de incorporar nuevos franquiciantes? Sí, sí. Mira, la verdad que sí, hay mucha gente que ha pedido sus retiros, o como vos decís, que le han pagado algunas indemnizaciones y se han volcado a este tipo de negocios, porque le damos toda la solución, le damos todo armado. Como vos decís, hoy estamos habiendo cuatro franquicias, imagínate el equipo de trabajo que tenemos, cómo tenemos todos sistematizados, realmente el que quiera comprar una franquicia, llama, le damos los números, le damos un poco la estadística en base a lo que, nosotros no inventamos nada, le damos los números en base a lo que está pasando con el resto de los negocios, y está todo listo. Le damos un render, donde le decimos los planos de los muebles, de lo que tiene que comprar, capacitamos el personal, le proveemos absolutamente toda la mercadería, le damos un sistema de gestión donde el franquiciado, solo con capacitarse a manejar el sistema, puede administrar su negocio. Realmente el modelo de franquicia es para aquel que no tiene idea del negocio, de cómo se trabaja un tipo de este negocio, lo puede hacer. Es para cualquiera una franquicia, sí, para cualquiera, que tenga el dinero, obviamente, para poder hacer la inversión, y que quiera poner un negocio con estas características de consumo de primera necesidad, lo puede hacer. Así que es una gran oportunidad, como decís, para aquel que tiene un dinero, y que no tiene el conocimiento de poder hacer un emprendimiento de estas características, que se contacten con nosotros, y le vamos a dar absolutamente todo resuelto. Es muy importante, me parece, la visualización que han tenido de marca en este tiempo, y me parece que fue uno de los puntales. Sí, eso lo agradecemos a Maxi Benavides, que es nuestro director de marketing, y un equipo de 6, 7 personas que tenemos atrás, desde diseñadores, community manager, bueno, cantidad de gente que está trabajando atrás de este proyecto, y que hay que animarse. Viste que las pymes no estaban acostumbrados a poder invertir y a dar ese pasito, como decís, esta visualización en medios nacionales. Hay que animarse, hay que hacerlo, y de verdad, somos una pyme de la ciudad de Azul, que nos animamos a hacer cosas diferentes. Y bueno, los resultados están en la vista. Te agradecemos mucho haber estado aquí en nuestro programa, nos encanta poder mostrar en este momento empresas que le estén siendo tan bien. Así que, felicidades, Gabriela. Bueno, gracias, gracias a ustedes por acompañarnos. Un gusto. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo. Por llevar el trabajo a los más importantes. Por estar ahí, en la caja del súper como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina unida. Argentina presidencia. Puedes vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter arroba Ecomedios M1220. Volvemos. Estamos en Ecomedios. M1220. Somos el diario de turismo. Tenemos recomendaciones. No pierdas más tiempo. Con Plusmar podés comprar tus pasajes online. Ingresa en www.plusmar.com .ar Comprá rápido, fácil, cómodo, seguro. Elegí tu próximo destino. Plusmar más de 40 años viajando con vos. En la fábrica encontrás productos con un sabor diferente para disfrutar en familia, con amigos, simples, ricos y frescos. Entérate más promociones en www.lafabrica.com .ar También llamando el 0810-222-8333 por WhatsApp 1128-6543-44 También nos podés encontrar en Rappi Pedido Ya y Uber Heats La fábrica Compartía Algo Rico. En estos días a veces uno se siente un poco encerrado. Nosotros te proponemos que puedas salir y liberarte, pero salir de los sabores de siempre. Las hamburgues del cerdo paladini son perfectas para darle a tus comidas un toque distinto y hacer la mesa familiar más divertida. Probá los tres sabores original, bacon y cheddar y criolla. Fanburger de Paladini algo nuevo para tu paladar. Vamos a la próxima nota que tenemos en el programa de hoy. Vamos a hablar con la gente de Grupo Posadas. Estamos en comunicación con Paulina Loesa, directora asociada de ventas internacionales del Grupo Posadas donde comenzamos la nota hablando del trabajo que realizaron en este tiempo de pandemia y todo lo que están organizando para la seguridad de los pasajeros. La escuchamos. Sí, hemos estado trabajando en conjunto con instituciones a nivel mundial y una empresa también importante que colabora con nosotros en lo que es nuestro programa de higiene y sanitización que creo que es la primera preocupación de un viajero al buscar nuevamente recuperar un viaje y volver a tomar un avión y viajar a un hotel, hospedarse. Creo que su primera preocupación es qué medidas y protocolos de higiene y seguridad está tomando ese hotel en donde se hospeda. Y te comparto que nuestro equipo de operaciones en Grupo Posadas desarrolló un programa que se llama Piaja con Confianza, ese es el nombre oficial y este programa está enfocado en prevención, higiene, sanitización y desinfección en todas nuestras propiedades, supera más de 190 en este momento en todo México bajo siete marcas de hotel y este programa es muy importante compartirte para nosotros que está hecho en colaboración con la empresa 3M que es una empresa que ha dedicado muchos años en la elaboración de productos de limpieza, soluciones químicas, artículos de limpieza y maquinaria para desinfectar de manera profesional los espacios. Entonces, este programa lo tenemos en colaboración con 3M y bajo los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, el Gobierno de México que es en donde se ubican todos nuestros hoteles y también el WTTC que es el Consejo Mundial de Turismo del que además Posadas es miembro de este consejo y este programa abarca, te platico muy rápidamente y creo que es una gran pregunta de los viajeros, abarca desde el momento en que el cliente se registra con nosotros que hace su proceso de check-in, encontrarán en todas las recepciones que están protegidas con una pared de acrílico para evitar este tema del contacto y de asegurar el distanciamiento. Todo nuestro personal tiene o porta material de protección como es el caso de guantes, micas para la cara, barbijos, toda esta parte ya está incorporada en nuestra operación y al huésped en el momento del check-in le estamos entregando un kit de protección que incluye pues precisamente ese material para que se proteja que es el barrijo, toallas desinfectantes, gel sanitizante, a todos nuestros clientes en el momento del check-in se les entrega este kit y una novedad que incorporamos y que ya era un proceso que estábamos haciendo como empresa y que se aceleró con esta pandemia es el check-in digital. Tenemos módulos en nuestras áreas de recepción, tenemos módulos muy parecidos a los módulos que existen en los aeropuertos con pantallas digitales donde los huéspedes pueden hacer su check-in, obtener su llave digital para acceder a la habitación y este proceso evita mucho el contacto. Ese es todo el proceso digamos de inicio y parte de lo que incluye también este programa es que todo el equipaje de los huéspedes que llega a nuestros hoteles antes de acceder al hotel y colocarse en la habitación se desinfecta por completo. Eso es digamos lo primero que tiene nuestro programa. Se hace un protocolo de limpieza profunda en habitaciones, áreas públicas, restaurantes y ese proceso de limpieza además de tener productos 3M que se utilizan al 100% en todos nuestros procesos. También se hace aspersión de las habitaciones que este es un proceso nuevo. Hacer la aspersión de la habitación implica una maquinaria especial y se hace varias veces al día en la habitación y todo lo que son los blancos de las habitaciones. Un proceso por ejemplo de alimentos y bebidas y ahora tenemos códigos QR que se pueden escanear con el teléfono móvil. Puedes acceder a lo que es el menú, las descripciones de los platillos, fotografías, todo hace que se evite digamos el contacto y se siguen las recomendaciones de las autoridades. El caso de nuestros hoteles resorts en Cancún, en Cozumel, Playa del Carmen, tienen un proceso también especial en playas, piscinas y áreas de spa donde se hace aspersión de todas esas áreas con una frecuencia hasta a veces cinco veces por día y en el caso por ejemplo de las piscinas hay distanciamiento en las camas de playa, tenemos un cupo máximo en las piscinas y horarios. Nuestro personal está capacitado para operar de esta forma y asegurarles que nuestro programa además incluye una póliza que da asistencia médica, legal y psicológica en caso de necesitarlo y que esta cobertura médica integrado el tratamiento de COVID-19. Creo que es un programa muy fuerte el que estamos llevando a cabo en la empresa, se llama Viaja con Confianza y opera en todos nuestros hoteles y también en nuestras oficinas corporativas. Recuerdanos cómo está el tema de la reapertura de los hoteles, ¿están todos abiertos ya? Prácticamente tenemos ya todo nuestro portafolio abierto, comenzamos las reaperturas a inicios de junio, trabajamos calendario con aperturas sucesivas de la mano de las instituciones del gobierno de México, México se dividió por regiones y fuimos abriendo los hoteles de acuerdo a las instrucciones de cada gobierno y prácticamente tenemos en este momento más de 180 hoteles ya abiertos, ya operando, prácticamente tenemos la recomendación de aperturar con un 30% de ocupación. Estamos cuidando mucho a los huéspedes que llegan con nosotros, todo nuestro personal está ya capacitado en este protocolo, asignamos habitaciones con ese distanciamiento que pidan las autoridades y en ese 30% de ocupación. Y creo que los que más se demandan en Argentina con Osura en general pues son los hoteles de Cancún están ya abiertos, tenemos Life Aqua Beach Resort Cancún abierto, Fiesta Americana Condesa Cancún, Grand Fiesta Americana Coral Beach Cancún. Te lo quiero comentar como novedad porque aprovechamos también esta reapertura para abrir este hotel Grand Fiesta Americana Coral Beach Cancún bajo el concepto de All Inclusive. Fue un hotel que durante muchos años se operó solamente con habitación sin incluir los alimentos. Aperturamos el hotel el día 12 de junio bajo el concepto Todo Incluido. ¿Siguen trabajando con la incorporación de nuevos hoteles a la cadena? Sí, creo que es una etapa nueva en el turismo en donde sin duda hay que redoblar esfuerzos, trabajar en un enfoque nuevo donde el viajero también ha cambiado y nosotros como empresa tenemos una operación ya muy grande de hoteles con siete marcas. Estamos incorporando nuevos hoteles en el portafolio que ya teníamos previstos, que algunos cambiaron sus fechas de aperturas y te comento por ahí algunos casos muy interesantes. El que ya te comentaba de Grand Fiesta Americana Coral Beach Cancún que lo reabrimos bajo el programa Todo Incluido, un Todo Incluido de muy alto nivel que le llamamos Infinite Luxury al ser un programa de tan alto nivel buscamos un concepto diferenciado y lo llamamos Infinite Luxury y otra más es una marca nueva de nuestras siete marcas vamos a incorporar la marca Curamoria de hoteles de autor que toman algo del encanto local del destino donde se encuentran. A partir del 15 de junio estamos operando Nye Tulum Curamoria es un hotel boutique de 36 habitaciones. Otra marca que tenemos que estamos a punto de lanzar en octubre este es un hotel que va a estar en la ciudad de Mérida en la zona de Paseo Montejo que es la zona más turística de la ciudad y esta es una nueva marca que se llama IO son hoteles que se adaptan al viajero y en este hotel que se llama IO Mérida Montejo ese es el nombre oficial del hotel y tenemos habitaciones cuyo nombre hace referencia al tipo de estadía que el huésped desea tener en el hotel entonces tenemos por ejemplo una habitación que se llama Entertainment Room para alguien que va de vacaciones que quiere divertirse entonces la habitación está adaptada con mobiliario más lúdico con luz más intensa con bocinas en la televisión inteligente del hotel que permite tener un poco más de una estancia divertida tenemos otro tipo de habitación otra categoría que le vamos a llamar Relax Room y estas habitaciones son para aquellos que buscan una estancia más placentera más tranquila de más relajación entonces el mobiliario del hotel de la habitación cambia las tonalidades son más neutras la luz es menos intensa te lleva una experiencia de relajación y por ejemplo para aquel viajero que tiene una agenda de trabajo tenemos el Work Room que es una habitación sumamente conectada con un escritorio que tiene una fuente de luz interesante para trabajar conexiones por todos los lados de la habitación te permite tener paneles para dividir tu habitación entonces este es un nuevo concepto que desarrollamos en Grupo Posadas y que la próxima apertura es en Mérida el primero de octubre y por último te comento que es Life Aqua Beach Resort Punta Cana este hotel tiene ya su fecha apertura oficial el primero de noviembre y estamos realmente con mucha expectativa es nuestro primer hotel en República Dominicana entonces creo que este momento de la industria pues es es el momento de redoblar esfuerzos como te decía y reinventarse hablando un poco de lo que es la actividad con el trade más focalizada en lo que es por ejemplo la atención a agencias de viajes a tour operadores a través de canal de Whatsapp y también de programa muy interesante personalizado si durante estos meses las agencias se han vuelto muy online muy digitales y hemos hecho una gran cantidad de webinars con nuestros tour operadores en Sudamérica mostrando un poco nuestro programa con confianza mostrando novedades de nuestros hoteles y recibiendo sobre todo feedback y retroalimentación de nuestros socios comerciales de todos los tour operadores que tenemos en Sudamérica y de ahí surgieron proyectos interesantes que estamos llevando a cabo el canal de de Whatsapp exclusivo para los tour operadores es solamente para los profesionales del turismo tanto tour operadores como los amigos de la prensa como tú que reciban nuestra información de primera mano y también va a ser un canal que nos permita comunicarnos con los tour operadores en cuestiones más operativas cuando tienen dudas de alguna reserva nos quieren preguntar algún detalle muy puntual por ejemplo de ubicación o de servicios de los hoteles y también como comentabas tenemos la reinvención de nuestro programa de recompensas estamos desarrollando un portal web donde nuestros tour operadores y los agentes de viajes de esos tour operadores podrán registrar sus reservas que hacen en nuestros hoteles enfocado este programa en nuestros hoteles de playa Cancún Cozumel Playa del Carmen República Dominicana ahora y en el Pacífico que en Los Cabos Acapulco y Vallarta tenemos toda esa operación y los hoteles participarán en este programa donde en este portal web nos ingresarán las reservas y entregaremos incentivos en efectivo para premiar la lealtad de nuestros tour operadores y un punto también importante que creo que te comentaba también por ahí es un programa que vamos a tener de romance o relanzar lo que ha sido el programa de bodas y de casamientos en nuestros hoteles de playa con personalizaciones para Cono Sur para Sudamérica en particular que sabemos que culturalmente es diferente que es un perfil de viajero muy diferenciado ¿por qué le llamamos romance? porque incluyen no solo programas para bodas también para lunamileros y te decía un poco cómo adaptamos el hotel al viajero y en nuestros hoteles de playa tenemos suites diseñadas especiales para lunamileros son suites honeymooners entonces tienen todo un programa que además estas habitaciones las tenemos en la conectividad online que ofrecemos a los tour operadores de Sudamérica y hay nuevas ideas también te comparto que uno de nuestros hoteles de Vallarta que es Grand Fiesta Americana Puerto Vallarta es un hotel todo incluido solo adultos hicimos una asociación con la marca de Chantan Moet y vamos a tener suites diseñadas en conjunto con esta marca y esas suites también tenemos en la en la conectividad online Paulina un placer realmente hemos pasado por un montón de temas con todas las actualizaciones de este tiempo con todas las novedades y lo que va generando Grupo Posadas y para nosotros como siempre es un placer estar conversando con vos igualmente Francisco me encanta que pudimos retomar esta conversación y que bueno que podamos compartirlos en este cambio que ha tenido el turismo y como lo comentaba para nosotros es muy importante redoblar esfuerzos acercarnos siempre a los tour operadores y ya lo hacíamos antes ahora lo hacemos con mayor intensidad y siempre será importante para nosotros saludar a profesionales como tú que nos ayudan a difundir todo lo que estamos haciendo para nuestros socios en Sudamérica en Argentina en particular y bueno te agradezco mucho el tiempo y te agradezco pues a nombre de Grupo Posadas y sus marcas de hotel un placer para nosotros muchísimas gracias Paulina vayas donde vayas sentite en casa Howard Johnson la cadena con más hoteles de Argentina 0810 122 4656 en Chevalier estamos implementando los más estrictos protocolos de seguridad e higiene cuando sea el momento vamos a estar listos para que tu viaje sea seguro pronto volveremos a vivir Argentina con Chevalier un destino perfecto una gastronomía excelente un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia ¿te gusta como suena? esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana México y Jamaica los mejores hoteles en los parajes más exclusivos Iberoestar Hoteles and Resorts aún mejor de lo que cuentan carreras de grado carreras de posgrado educación a distancia universidad de ciencias empresariales y sociales www.uses.edu.ar Europa y el mundo en un solo lugar con Europa Mundo Vacaciones viajes organizados por el mundo elegí tu circuito en tu agencia de viajes más cercana nuevos circuitos por Cuba Medio Oriente Francia más de 1200 viajes para elegir y viajar con Europa Mundo escuchamos nuestra doctora Vanessa Olivieri bueno le mandamos un saludo que hoy es el día de su cumpleaños tenemos el concurso recuerden que está finalizando este día 15 de agosto para poder ganarse dos noches para dos personas en el fantástico posta natural de Tandil así que pueden participar en el instagram del diario de turismo háganlo en esta semana que son las últimas posibilidades para poder participar vamos a la próxima nota vamos a hablar con la gente de Maipú de Mendoza con la actualidad de este destino que tiene muchos atractivos y muchos productos para ofrecer lo escuchamos nos vamos a Maipú Mendoza vamos a estar hablando con Marcos Ballarini director de turismo a quien le agradecemos el contacto ¿cómo está Francisco? bien todo muy bien muchas gracias por atendernos Maipú un municipio que está teniendo foco en lo que es la actividad turística con un desarrollo de muchos productos muy pero muy interesantes sí Matías Estebanato nuestro intendente era uno de sus pilares una de sus propuestas fuertes que traía era el turismo más allá de la pandemia hemos seguido trabajando estos programas o propuestas va a terminar la pandemia y tenemos que estar al pie del cañón para posicionar a Maipú es un destino con viniedos y con olivares de los más importantes del país sí se la conoce como la cuna de la vid y el olivo acá hay 154 bodegas de renombres incluso giol está acá en Maipú de las 154 hay 37 abiertas al turismo de olivícolas hay 29 de las cuales 7 también reciben turistas y es un destino también muy interesante para lo que es el agroturismo sí además de de ser fuerte vitivinícolamente y olivícolas Maipú es productor de hortalizas de flores Mendoza es el segundo productor de flores de corte de la Argentina y Maipú produce el 80% una de las propuestas es crear la ruta de la flor tuvimos una reunión con la mesa de floricultores quedaron muy interesados y bueno después nos agarró la pandemia es un destino que te ofrece una variedad de turismo rural muy amplia y gastronómicamente hablando también hay muchos restaurantes dentro y fuera de las bodegas reconocidos con chefs son muchos de Buenos Aires que han abierto sus emprendimientos acá un lugar muy lindo muy tranquilo no es una ciudad muy grande no tiene algo así de 200.000 habitantes también están generando un circuito de cerveza sí el intendente de Maipú firmó un acuerdo con el intendente de Luján de Cuyo un día hablando con Alejandro Vigil además de tener la bodega el restaurante tienen una cervecería ellos ya venían trabajando entre los privados en crear una ruta convoqué cerveceros con el director de turismo de Luján y armamos una primera reunión y bueno ya llevamos como 6, 7 reuniones ya hemos empezado a trabajar estamos ahí definiendo el nombre no sabemos si se va a llamar de Chachingo a Potrerillos o de Coquimbito a Potrerillos Coquimbito es un distrito de Maipú donde estuvo la primer cervecería de Maipú artesanal son 22 productores de cerveza artesanal entre los dos departamentos y eso también potenciaría un auge que se ve en crecimiento y el turista viene va a las bodegas y a 5, 6 de la tarde ya están cerradas entonces hasta la hora de la cena no puede hacer por eso hemos incentivado en armar esta ruta de la cerveza porque es un horario muy bueno para que el público tenga un motivo más de consumo de entretenimiento y vienen trabajando muy bien codo a codo entre el municipio y los privados y también vienen realizando capacitaciones con los privados como le ha pasado a mucha gente se han tenido que reinventar y nosotros también se nos ocurrió armar semanas felices en maipú con descuentos que van del 10 al 50% con compras futuras porque no sabemos cuándo se va a reactivar digamos al 100% en el turismo y el consumidor adquiere algo a menor precio trabajando en proyectos de cartelería vial propuestas interesantes desde el lado de ellos desde el lado nuestro estamos dando capacitaciones en turismo inclusivo claro porque tu restaurante no está preparado para eso no tenés las cartas en braille o no tenés rampas pero si vos comunicás que tenés eso empezás a captar un público que antes no tenía hoy día justo fue el segundo curso la verdad que me sorprendió la cantidad de empresarios que se han anotado te das cuenta de que hay mucha más gente que la que uno cree que va a necesitar de ese tipo de servicios y también vienen trabajando con el tema de bicicendas alrededor de las bodegas hay bicicendas que se van conectando actualmente Maipú tiene 57 kilómetros de bicicendas y la idea es proyectar 180 kilómetros en un principio era netamente turístico y actualmente también se ha ido avanzando para que el ciudadano común use la bicicleta como un medio de transporte saludable tenemos el metro tranvía que te permiten subir la bicicleta turismo saludable transporte saludable las tendencias mundiales digamos Marcos te agradecemos mucho el contacto con nosotros aquí en el diario de turismo vamos a estar actualizando información periódicamente así que muchas gracias por todo Francisco te agradezco el llamado nada y los esperamos cuando se abran las puertas de cada una de las provincias para que esperemos que en diciembre por lo menos tengamos turismo nacional aunque sea un abrazo grande muchas gracias abrazo grande chau chau escuchamos a Marco Bayarini director de turismo de Maipú Mendoza tenemos las últimas informaciones Europa Mundo vacaciones y sus guías solidarios acercan una invitación para descubrir de manera virtual un destino sorprendente como es Turquía la conducción de la capacitación estará a cargo de Ahmed en directo desde Turquía esto es mañana 13 de agosto horario de España a las 18 de Argentina y de Uruguay a la hora 13 tenés más informaciones en las redes sociales de Europa Mundo Vacaciones que es arroba Europa Mundo Vacaciones Piamonte continúa con sus capacitaciones en Piamonte.com barrate capacita guión agenda guión seminarios mañana Instagram Live en vivo desde Míkonos a la hora 13 el viernes capacitación online de Piamonte del destino Tailandia a la hora 11 también como cada martes hay capacitación de Palladium esto va a ser este próximo martes el 18 de agosto herramientas para mejorar la productividad de tu negocio con Javier Llano el speaker externo invitado podés tener más información en arroba Palladium Connect en las redes sociales les agradecemos a la gente de Palladium por los presentes que nos has hecho llegar en estos días y estamos participando en cada una de sus capacitaciones no nos queda más tiempo nos encontramos el próximo miércoles a la hora 17 Javier Martínez como siempre fantásticamente nos puso al aire aquí en el diario de turismo nuestra productora Luciana Peruso la productorita Sofi Simone con todos los videos y los diseños que tenemos en pantalla Luis Loza Marcelo Galucci mi nombre mi nombre es Francisco Simone nos encontramos la semana que viene a la hora 17 y recuerden el concurso nos quedan nada más que tres días de posta natural pueden participar en el instagram del diario de turismo nos pueden seguir en el diario de turismo punto com punto ar como cada día y cada semana chau gracias desde buenos aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!